El doctor Chapatín, ¿qué dice Jorge Alcocer? Mientras en Estados Unidos se aprobaron vacunas actualizadas contra el COVID-19 para acelerar la protección en otoño, en México se utilizan dosis de Abdala y Sputnik, pues aún no se tiene convenio con otras farmacéuticas, informa el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en el martes de la salud. No le digo, no le digo, gastan en pendejadas, gastan en un proyecto inútil, en subsidiar un aeropuerto, un aero muerto y una refinería que no refina y en comprar electores, pero en el tema de la salud, chinguense con su vacuna, que se la pongan, pero por el que se ponga su vacuna, este viejito, y se aplica en Big Vaporú, dice, ¿no? ¡Qué vergüenza son! De veras, estos sujetos deberían estar en el bote. Abdala y Sputnik, pinches vacunas, ya están de estar todas vencidas.